Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a poder seguir disfrutando de 5 manualidades con tubos de papel higiénico, la verdad no sé por qué os encanta tanto las manualidades hechas con este material, pero yo estoy encantado y a pesar de que lleva muchísimo trabajo hacer este tipo de vídeos, los voy a seguir haciendo porque me encanta que los disfrutéis. Y ahora si os parece vamos a empezar con esta primera manualidad, vamos a coger un tubo de papel de cocina y vamos a cortarlo, lo extenderemos totalmente y aplicaremos un poco de pegamento escolar o cola blanca, recúbrelo con cartulina o folios de colores que más te gusten, aunque ten en cuenta que vamos a hacer un árbol colgante con anillos de tubo de papel higiénico, así que escoge los que más creas que pueden venir para ese árbol. Vamos a hacer tiras a 2 centímetros y vamos a eliminar el sobrante de este tubo de papel higiénico, ten en cuenta que vas a tener que hacer un montón de tiras, así que si te haces con una regla metálica muchísimo mejor. Listo, aunque yo tengo unas cuantas más, exactamente unas 19 verdes oscuras y claras, 5 rojas y una para la estrella que será amarilla. Perfecto, yo te recomiendo que te hagas con algo como un vaso o un tubito que te permita hacer todos los círculos o circunferencias o anillos con la misma medida. Aplica un poco de silicona caliente y ciérralo. Hace un anillo inicial y a continuación adhiere 2 más a este. Aunque puedo explicarte con mi voz todo el proceso, no sé si lo entenderás así que qué mejor que la imagen a cámara rápida, pausalo si lo necesitas para saber cómo van cada uno de los anillos. Aunque fundamentalmente tienes que unir siempre dos anillos al anillo anterior y unir estos que acabas de poner. Y listo, y ahora tan solo colocamos ese de coronación que va a ser nuestra estrella. Como veis es muy sencillo, tan solo hay que tener un poco de paciencia y bastante silicona caliente. Muy bien, para colgar esto, ya que es algo para colgar, vamos a hacer una perforación con la ayuda de una perforadora o sacavocados. A la que vamos a introducir por esa perforación un trozo de cordel o de cuerda navideña, que yo tengo desde hace bastante tiempo la verdad. A la que vamos a hacer un pequeño nudo para evitar que se salga. Perfecto, y tan solo tendremos que introducirla por esa perforación y ya lo tendremos totalmente acabado. Como veis ha sido muy sencillo y puedes hacerlo con los más pequeños de la casa porque la verdad, utilizando cualquier tipo de pegamento no tendrás ningún problema. Bueno, y ahora que ya hemos calentado, si os parece nos ponemos con la segunda manualidad para la que vamos a necesitar también un tubo de papel de cocina. Recubrirlo totalmente con un papel de regalo con motivos o imágenes navideñas. Vamos a hacer una guirnalda de farolillos muy, muy chula. Hacedme caso, no os la perdáis. Y a continuación, haz marcas a 2,5 cm. Si te haces con una regla metálica será mucho más fácil cortar porque nunca se podrá deteriorar o fastidiar o romperse al utilizar un gúter o tijera. Perfecto. A continuación vamos a dejar todas esas tiras a 22 cm de longitud. Y a su vez hacemos una marca justo a la mitad, lo que nos permitirá doblar esta tira a la mitad. Perfecto. Haz una perforación a 1 cm respecto al borde en su zona central. Y a continuación aplica un poco de silicona caliente alrededor de esa perforación. Presiona ligeramente y en unos segundos estará totalmente seco. Esta va a ser la parte de la lámpara o de la bombilla de nuestro farolillo. Así que con la ayuda de tus manos estira levemente y a continuación presiona a que tiene la forma de una bombilla. Muy bien. Coge otro tubo de papel higiénico o una tira de cartón reciclado. Yo en este caso es una caja de pizza. Y haz marcas exactamente 7 a 1,5 cm. Perfecto. Haz unas pequeñas marcas para que puedas plegarlo. Une dos de ellas aplicando un poco de silicona caliente. Este va a ser el casquillo o cabeza de nuestros farolillos. Perfecto. Como ves es muy sencillo. A continuación haz dos perforaciones que sean opuestas con la ayuda de un troquel. De esta forma nos permitirá alinear la bombilla y el casquillo de nuestros farolillos. Coge un poco de cordel, el que quieras, e introduzlo por unos lados. A continuación por nuestra bombilla o farolillo y a continuación por ese casquillo que corona nuestra bombilla. Perfecto. Y ya tenemos una ara tan solo. Tienes que repetir esto tantas veces como quieras y harás una guirnalda de farolillos súper chula y navideña. Bueno, os voy a dar un descanso porque esta tercera manualidad casi casi no es ni manualidad. Es tan sencilla que la podéis hacer en dos minutos. Coge de nuevo un tubo de papel de cocina. Estamos empeñados en utilizar solo tubos de papel de cocina. ¿Qué se le va a hacer? Y traza una circunferencia con 10,5 centímetros de diámetro. Una vez que la tengas haz dos marcas de diámetro perpendiculares y a continuación una a 45 grados. Con la ayuda de algo sin punta haz unas pequeñas marcas que te permitan doblar esas líneas. De esta forma nos permitirán a continuación hacer los pliegues para hacer exactamente esto. Como veis es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es un pequeño adorno con forma de árbol de navidad. Haz otras dos circunferencias de 8,5 y de 6,5 centímetros de diámetro. Y haz lo mismo que al principio. Perfecto, así ya obtenemos tres con la misma forma pero tamaños diferentes. Y ahora tan solo tenemos que aplicar un poco de silicona caliente y entrelazarlos entre ellos. Puedes hacer todos los que quieras. Cuanto más grande sea la circunferencia inicial, más vas a poder introducir. Y tan solo como os decía tenemos que aplicar silicona a unos pequeños puntos, presionar y dejar que seque. Y así con tantos como hagas. Pero claro, este adorno os preguntaréis ¿cómo lo colgamos? Pues va a ser muy sencillo porque tan solo vamos a necesitar coger un pincho, un palo de pincho moruno y hacer una perforación a través de las tres formas que hemos colocado. A continuación coge un trozo de cuerda o de panda de tela. Si es con motivos navídeos muchísimo mejor y ya lo tienes. Queda perfecto. Y para esta cuarta manualidad no pienses que vamos a bajar el ritmo porque vamos a seguir con los adornos, eso sí. Pero vamos a seguir haciendo cosas súper divertidas. Coge de nuevo otro tubo de papel higiénico de cocina y vamos a marcar y aprovechar al máximo este tubo. Con la ayuda de un compás traza un cuarto de circunferencia y recórtala. A continuación dóblalo por la mitad y con la ayuda de un poco de washi tape o cinta adhesiva une sus de esos extremos. Esto nos permitirá ahora aplicar un poco de silicona caliente para unirlos y que ya no sea necesaria esta cinta adhesiva o washi tape. Perfecto. Una vez que está totalmente seca esa silicona, retira la cinta adhesiva o washi tape y termina de pegar esa parte superior. Necesitaremos que haya un hueco en la parte de arriba. Así que recorta ese extremo. Con la ayuda de un troquel, con la forma que tú quieras, yo he decidido hacerlo con la forma de estrellas. Empieza a recortar un montón de estrellitas en papel de regalo o en papel de color, el que más te guste y prefieras. Y dóblalas ligeramente hacia arriba. De esta forma vamos a dar volumen a cada una de las estrellas y nos quedará un adorno con forma de árbol muy, muy chulo. Perfecto. Ves haciendo sucesivas capas con esta forma que hemos recortado y cuando llegues arriba aplicaremos definitivamente la estrella que coronará nuestro adorno. Pero antes colocaremos, para eso era nuestra perforación, una cinta que nos permitirá colocar en nuestro árbol o en nuestra casa este adorno. Te sugiero que coloque dos estrellas de papel pero con un cartoncito un poquito más grueso. De esta forma no se doblarán. Y ya lo tenemos. Ahí tienes este pedazo de adorno para tu árbol. Y para cerrar este vídeo con esta quinta manualidad vamos a hacer una cajita sorpresa que guarda una guirnalda con copos de nieve en su interior. Vamos a coger un tubo, en este caso un tubo de papel higiénico para nuestro baño de los pequeñitos y vamos a recubrirlo con el papel regalo que más nos guste. Dejando aproximadamente unos 6 centímetros a cada uno de sus extremos sobrante. Traza con la ayuda de un poco de cinta de shiva o wasi tape el punto medio de forma que nos permita guiar para hacer un corte de este estilo. Perfecto. Después ya puedes retirar con cuidado esta cinta de shiva o el wasi tape que puedas colocar. A continuación vamos a doblar como si fuera un regalo los extremos. De esta forma cerraremos cada uno de los extremos de este tubo de papel higiénico. Aplica un poco de silicona para doblar esas esquinitas hacia el propio tubo y evitar que nos moleste. Y una vez que tengamos ambos trozos de tubo totalmente cerrados vamos a empezar a hacer los copos de nieve. Y para ello necesitamos un cuadrado del tamaño que quieras te recomiendo que sea pequeñito aproximadamente unos 4 centímetros de lado. Vamos a doblarlo haciendo sus dos diagonales y a continuación lo doblaremos una vez más. Perfecto. El lado largo de este triángulo lo dividiremos en tres partes iguales. Y a continuación haremos girar cada uno de sus lados cortos hacia uno de sus puntos. En primer lugar uno de sus extremos. A continuación damos la vuelta y haremos lo mismo con el contrario. Perfecto. De esta forma tendremos algo parecido a lo que estás viendo en pantalla. Muy bien. Ahora tan solo nos queda dibujar esa forma o ese trozo de forma del copo de nieve. La puedes hacer libremente y recortarla. Y una vez que esté recortada lo despliegas y nos quedará algo similar. En cualquier caso si tienes dudas hay un montón de tutoriales sobre cómo hacer copos de nieve súper fáciles. Perfecto. Coge una cuerda, repite esto un montón de veces y ya tienes la guirnalda con copos de nieve. Ahora lo que vamos a hacer es pegar sus extremos a cada uno de los extremos o a cada uno de los trozos de tubo de papel higiénico. De esta forma nos permitirá desplegarla sin que se desprenda. Introduce todo en su interior. Por un lado los copos y por otro lado la cuerda sobrante. Alinea los tubos y coloca un poco de cinta adhesiva wasi tape a la que peguemos un hilo que nos permitirá recortar al estirar esta cinta adhesiva y desplegar totalmente nuestra guirnalda. Y ya la tenemos. Ahora tan solo tenemos que dárselo a alguien especial y que la obra le va a encantar. Esto ha sido todo. Espero que hayas disfrutado muchísimo de estas cinco manualidades. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!